Pokerrogue, se viene tú, ¿vale? Añadirlo a la party De tercera generación vamos a coger a Madkip Y luego Me queda un fuego Que tiene pinta de que va a ser El gatete toñete Perfecto Nos queda un punto Empezamos, primer combate Vale, un tailow, hostia, contra Bulbasaur No, tío Contra Bulbasaur, no Le metemos un placaje Le metemos ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Cómo pega! ¡Cómo! Del tirón De una ¡Wolo! Sí que me va a cambiar Vamos a poner al ítem Eh, nos vamos a quedar Con la poti Y se la vamos a dar aquí al muchacho Vale, un talon flame Vamos a cambiar Un talon flame por la cara Un fletching ¿Se escucha bien el juego? Sí, ¿no? Uf No sé si coger super poti o ¿Qué coger de defensa especial aquí? ¡Combate doble! Watergoon a Spearow Y Ember a Spearow Que me van a matar, tío Me van a matar Menos mal Vale, el ítem subo al 6 Perfecto Ah, prendió el lengüetazo El órbete era cristal ¡Ay! Lo tengo que coger Vale, primer entrenador Un ratata No me ha dado ni la opción De cambiar de Pokémon Pero será rastrero El perro Joder, como pega el muchacho Vamos con Binewave Me va a matar Como tenga ataques rápidos Me puede fundir, ¿eh? Ember Centred ¿Cómo activamos el órbete al cristal Y esas cosas? ¿O no podemos todavía? Creo que eso solo se puede En la batalla de jefe, ¿no? Que son cada 10 niveles Me voy a coger una poti Bueno, no, debería cogerme Pokéball realmente ¡Un Eevee! Como pega el Eevee Que tiene adaptable Bueno Es que estoy todo el rato Cogiendo pociones Si es que no puedo hacer otra cosa Y a mí mismo tendré que pillarme Un Revee Ahí va Vamos a matar a Lilliput primero, ¿no? Uy, tengo Rock Smash ¿Qué os parece el juego? Vamos a matar a Lilliput Vale, me voy a quitar 7 Otra bomb Vale, nos vamos a pillar Es que tenemos que pillarnos Las Pokéball Pero el Revivit también No, el rival Un Oseward Ahí va Y yo con un Litten No me joda, cabrón Pero paralízalo Por lo menos Es que Bulbasur Está muy tocado Me lo ha cambiado Por un Rukidi Pero será Troll Pega muchísimo, ¿eh? Será más rápido Los Shabu Tiene toda la pinta, ¿no? Más rápido que yo Por poco, ¿eh? No hemos perdido el milagro Bien, superhecial Tengo que pillar un Revivit Para el Lilliput Puedo pillar otro Para este Y quedarme super tieso Vamos a comprar un Big Nugget De hecho Sí, vamos a cambiar Por Lilliput No Enver a este Eh... Erro que es más A este Combate facilito Es verdad Es verdad que el Bulbasur Se está quedando Un poquito atrás Es que necesitamos Las Pokéball Tío Es que sin Pokéball Al final no vamos a coger nada Necesitamos las Pokéball Si no, no llegamos A ningún lado Este es el Boss No quiero matarlo Quiero capturarlo Si que le voy a hacer Un Scratch De esto Que no lo mato Le voy a tirar Una Pokéball Bueno Encima me han salido Modesto Me cago en Vale Te curan al equipo Cuando termina la ronda La décima ronda Cada diez rondas Te curan al equipo Dos Junkos Vamos a hacerle Foku al mismo ¿No? Ya Es que hay muy poca gente Habladora hoy Vale Lo tengo que one shotear Como empieza a bajarnos La defensa Lo tonto Lo tonto Nos revienta Facilísimo Mi récord era Creo que era 25 A ver si podemos Superarlo esta vez Rock Throw Le quitamos Growl Nos quedamos fresquísimo Work Up No, no, no Citrus Berry No O sea De una, ¿no? Y por si acaso Lo ponemos Luloso Ah, no Pero se usa No se equipa Pikachu Este si lo queremos ¿Eh? Vamos Vale, neutral Está bien Sabéis lo que pasa ¿No? Que como repartáis la experiencia Entre muchos Pokémon Cuando llegues al siguiente entrenador Te va a reventar Porque te va a sacar nivel Doble Contrate con doble battle Durante 5 batallas Pociones Vamos a pillarnos esta Un lechón Vamos a cambiar Sí, tenemos que ir No, tenemos que ir leveando Si no le veamos malo Nos metemos un Bine Whip Quitamos poquito Disarming Voice Vale, bien Casi subo de nivel Rare Candy No sé si coge la poción Para dársela al Pikachu Porque Pokémon ya tenemos Vamos a dárselo a Pikachu Un Starlight El 9 ¿Y por qué coño No he cambiado de Pokémon? ¿Soy gilipollas o qué? Ostras Tiene ataque ala Lo voy a capturar Bueno Lo voy a intentar Vale De una Doble equipo Sí, ¿por qué no? Mira, vamos a darle hoy Troyer Cuéntate algo Oh, drenadora Por Growl Creo que voy a tirarme una poti ¿No? A Starling No, a Pikachu Un Yungos Ostras, el level 10 Debería cambiar de Pokémon Puede ser que sí Pero no lo voy a hacer Vamos a consumir eso Payback ¿Dónde vas? Por la vida ¿Dónde vas? ¿Cómo cojones Pega tanto Que no Me va a matar Con el fucking Payback De los cojones Vale, buenísima Creo que ahora viene Creo que ahora viene un entrenador Pociones Claramente Vamos a curar Pikachu Entrenador Watrell Le metemos un Ember Toma Lo quemamos De una Hola Nico Bien, bien Ahora cuando perdamos en el Pokerrogue Reacciono si quieres Al afinador Lando Lo quemado Tener la fuerza de una chancla Obtener la resistencia de un Nokia Y no puedo tener las dos cosas a la vez Sería lo suyo, ¿no? Oye, hiper pociones Creo que me voy a quedar con la hiperpot Aunque para seguir ganando Deberíamos subir más niveles Es que hay que curar Hay que curar Un Paumi Este sí lo voy a cambiar Por Por Puchina O por Pikachu Por Pikachu Sí Que tengo que elegir solo una Entonces La fuerza de la chancla No hay tu tía La fuerza de la chancla De una De una Te lo voy a sacar Tangle Tengo que hacer Tengo que hacer El segundo shock Lo mismo Lo mismo Poción Tengo dos cadáveres Espera, espera, espera Vamos a pillar revivir Vamos a curar al litem Y nos pillamos otro revivir Y curamos al vulvasur Y ahora vamos a usar una poción Y vamos a curar al litem Ha sobrevivido No me lo puedo creer Moot Keep No, eso no Lo ves más, claro Un dios de la vida real No sé a qué te refieres Uy, un full restore Me voy a meter el litem Qué suerte tengo que lo he quemado Esta es el full swipe Y no le doy Como que hay que estar un poco cortado por la derecha Ah, vale No, ¿por qué he cogido la piedra? ¿Trueno? Bueno Pi, 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 pi Thunder Punch Thunder Punch Vamos Por Playness Se viene Cheren Ya me están superando el nivel, tío Me cago en Ya empezamos Me van a dar una paliza Pero buena, buena Es que pega como un padre, eh El minchino este Joder Como pega Me va a reventar todo el equipo Se acabó Es imposible saber si eres alérgico a la carne humana A no ser que la pruebes, claro Bueno Perdimos la ronda 20 Bueno Está mal ¿No?